Hola amigos suscriptores, hoy estoy en la playa de practicar para hacer unos péndulos altos porque ayer estuve viendo vídeos de Paolo Paolici, un famoso caster italiano de los años 90 que tiraba péndulo alto con una caña, bueno si no igual, muy parecida a esta. Esto es una italcana Oltremare B, él usaba la A creo, o la Pro, bueno, parecida. Es una caña durísima de taco, no hay quien la doble, muy cónica, muy gorda abajo, se va haciendo más fina conforme llega al medio y aquí tiene el enchufe, este clásico italiano, que la punta es lo que es hembra. Y nada, pues montada para ril arriba, un daigua negro con centrífugos y todos los pasahilos en la punta. Es una caña de las que llaman ellos los italianos de repartición, porque es durísima abajo y se va endureciendo progresivamente hasta que llegamos a una punta bastante blanda. Y eso es un equipo totalmente italiano noventero. Y nada, ahí vais a ver unos tiros con 150 gramos, que hacía muchísimo que no tiraba péndulo alto y, bueno, por lo menos están saliendo rectos y no rompo. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video 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 y bueno amigos os voy a hablar un poquito más de la caña Antes os comentaba que este tipo de construcción de la punta hembra y el taco macho era clásica de las cañas italianas de los 90 Bueno, de las cañas italianas y de las inglesas también porque al final lo que hicieron los italianos con esta caña y otras de aquella época era copiar a los ingleses Estaba ya en los años 80 el famoso Paul Kerry que tiraba normalmente con cañas de 12 pies Esta es de 13, que se me ha olvidado mencionarlo 13 pies Lo que os decía, Paul Kerry tiraba con cañas de 12 pies que su construcción era muy similar a esta Un taco muy duro, mucha conicidad y acabando en una punta muy blanda Y son cañas que requieren péndulos altos y velocidad Muchísima velocidad Para hacer metros con esto hay que tirar muy bien No permiten ningún fallo Estas cañas de esta época son durísimas de abajo Y hay que ser extremadamente técnico tirando con ellas para sacar rendimiento Lo bueno que tiene es que, claro, en aquella época Bueno, ahora también Todos los casters son pescadores Pero en aquella época más todavía La gente, la misma caña que usaba para el casting La usaba para pescar Sé que en Argentina lo seguís haciendo Pero en Europa eso no ocurre Ahora en Europa Todos los que vamos a una pista de casting Llevábamos cañas que no se nos ocurriría usar para pescar Pero en aquella época sí Entonces por eso siempre Se veían puntas blanditas Con mucha más frecuencia Que ahora Y eso pues Tenía un efecto sobre las técnicas Y bueno Los tiradores tampoco eran tan pesados Ni tan grandes como ahora Bueno Todo evoluciona Todo cambia Y el casting hoy en día Pues no es como Como era en los 90 O en los 80 Y nada más Me he sacado aquí un vídeo de la nada Solo con un entrenamiento de un día entre semana Pero espero que Os haya sido ameno Estas anécdotas que os he contado Saludos ¡Más! ¡Venga! ¡Venga ya para escogir! ¡Venga! ¡Vasí! 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 ¡Mira Óhalos! ¡Vasí! ¡Vasí! ¡Suscríbete!